¡Vamos! 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 Habíamos tenido una planificación. La idea era empezar a imponernos a partir del primer round ya instintivamente. Ya sabía lo que enfrentaba, ya sabía lo que tenía que defender y cómo tenía que atacarlo. Y bueno, ahí trabajamos mucho en eso para poder hacer que el resultado sea más fácil. Nuestro objetivo era resolver la pelea con inteligencia. No buscando una mano, sino sumar en cantidad y tratar de hacer mejor pelea que la anterior. Y por suerte lo pude tirar dos veces, donde me dio ahí la ventaja para poder ganar fácil la pelea. Martín disputó el título en el mundo porque, digamos, hizo las cosas bien. Como hay un montón de competidores que las están haciendo. Peleó para Isca al ganar su título argentino. Él tiene el derecho ya a títulos internacionales. La verdad que esa idea acá en Argentina es algo impensado. Yo siempre veo peleas afuera y ese título siempre lo busqué, lo soñé, pero afuera. Dije, alguna vez capaz que lo pelearé en Japón, Estados Unidos, Europa. Nunca pensé que iba a poder llegar acá. Para Latinoamérica es un suceso porque es una disputa entre dos latinoamericanos. Que salga una oportunidad al título del mundo, con todo lo que eso trae, es tremendo, es tremendo. Es como coronar muchos años de trabajo, de sacrificio, sufrimiento, como todo deportista. Y feliz, esta es una gran oportunidad que quiero aprovechar, por eso estoy mentalizándome en hacer un buen trabajo. Precisamente como es histórico, tenemos la certeza de que se nos abrirían muchas puertas. Yo voy a buscar la pelea, eso se va a ver mañana en el cuadrilátero. Yo voy por todo. Bueno, vimos que el chileno es con mucho aguante, tiene experiencia, absorbe, va al choque. Así que vamos a tener que trabajar bastante en lo aeróbico y en la cantidad de manos para poder, más que nada, ganar por puntos y sumarle, hacer una sumatoria de golpes. Planteamos una pelea más de cantidad, movimiento y de evitar que él avance. No sé muy bien qué sentimientos se me van a cruzar porque van a ser muchos. Va a haber mucha gente alentándome y más acá en Argentina que está mi gente que me viene a ver. Creo que en esta pelea va a ser la cabeza, el no desesperarse, seguir tirando y combinando, digamos, siempre estar fijo que al final vamos a llegar y ganando tranquilamente. Sabemos que tienen un buen nivel también, pero nosotros queremos llegar en el cinturón a Chile. No vinimos a pasear. Me causa una emoción tremenda poder medirme con él y quiero ir a ver qué es lo que tiene Martín Blanco para mí. Entonces voy a ir a buscarlo. Físicamente estamos trabajando mucho en explosividad, en el gimnasio me probaba físico para poder tirar más cantidad. Técnicamente también buscamos la sucesiva de golpes. La virtud de él va a ser, Martín siempre fue la velocidad y la cantidad, así que va a ser igual. Y emocionalmente la verdad que mucho no sé qué va a pasar ahí arriba del ring, pero porque es algo que vengo buscando hace años y es algo único que no sé cómo se va a dar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!